Esta canción es para todos los enamorados que no son correspondientes Los dueños del swing, románticamente diferente ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún te odias? ¿Por qué no te abracé a la vida cuando la tenías? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Es que nunca me fijé, que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Y aquel amor se te escapó Y que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Para siempre que quise detenerme Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y el grito de los enamorados Después que nunca me fijé Que ya no había tiempo Que no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego ¡Vamos, hay una paz! Me dediqué a perderte Y me ausenté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y esa manito viene arriba Díselo Palmas arriba El grito para el negro ¡Vamos, hay una paz! El número uno del país Como tiene que ser en el luna mar Me dediqué a perderte Me dediqué a no verte Y me encendré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, amor Me dediqué a perderte Seguimos así Como me gusta a mí Rico pero suavecito La verdad es que lo reúne Porque ya no te vuelo Me dediqué a perderte